Y que tienes tus chihuahuas que adoras y que me imagino que debes ser esas mamás consentidoras que quieres verlos a la moda. Ya hay opciones para que tus perritos también luzcan a la moda y que se vean divinos porque hay un montón de piezas, de accesorios que se los ve fantásticos. Así que vamos a ver qué opciones hay porque no solamente para la ciudad, les cuento que también hay moda para la playa porque ellos también se van a la playa con sus dueños, también disfrutan de esta temporada. Así que ¿qué podemos ponerles? Miren atención, con atención en la siguiente nota. Otra forma de demostrar amor y cariño hacia nuestras mascotas es mantenerlos a la moda, con prendas de última tendencia para ellos y en colores muy llamativos. Tenemos variedad de diseños para hembritas y para machos, con colores súper fuertes que es lo que se estila en la moda. Seguimos las tendencias un poco humanas también, lo que está de moda en general nosotros lo aplicamos a nuestros diseños. Entonces ahorita están los colores súper vivos, fucsias, fluorescentes y ropa como bastante fresquita, holgada, camisas tipo hawaianas para los machos, vestiditos. Y también vimos que hay trajes de baño, eso también lleva mucho la atención porque normalmente esto de aquí no se comercializa, no se ve mucho. Bueno sí, en realidad fue como una novelería desarrollar una línea de bikinis para razas súper pequeñas, se ven preciosas como ustedes la vieron, están igual súper cómodas porque la pieza es bastante flojita, de telas elásticas, entonces lo importante es no incomodar a la mascota. También me contabas acerca de los accesorios, como collares, como estas plaquitas que pueden grabar el nombre de la mascota. Sí, eso es súper importante, también hablando de la playa, es muy importante que la gente cuando vaya a viajar, sea a la playa, a cualquier lugar e incluso dentro de la ciudad, siempre tenga un collar y una placa de identificación para su mascota. El servicio que tenemos aquí es que podemos grabar las placas en el momento. Usted viene, me da los datos y las grabamos en el momento. Denise, y de repente si llevamos nuestra mascota a la sierra o a un lugar donde es muy frío, también tienes ropita para ellos. Sí, por supuesto, tenemos chompitas, también diferentes diseños para hembras y para machos. En realidad esta es una prenda que se pensaría que quizás en nuestra ciudad no se utiliza, pero los perritos, sobre todo cuando son cachorros o son pequeños o de pelaje muy corto, ellos son súper friolentos. Y les gusta dormir bastante abrigados, ellos siempre buscan tener una chompita o un edredón o algo para refugiarse del frío. ¿Por qué no engreirlos de esta forma a estos pequeños de la casa? Tengan por seguro que nuestra mascota no pasará desapercibida con estas hermosas prendas y estarán en el último ladrido de la moda. ¿Te vas a comprar ropita para la playa? No, mira, mis perritos tienen de todo, de verdad, tienen los lacitos, los collarcitos, la ropa con arandela, con tul, tienen todo mis perritos. Yo respeto, pero yo sí creo que tanto vestuario y hasta zapatos que les ponen, no estoy muy de acuerdo, pero ya depende de gustos y claro, lo importante es mantenerlos llanitos, darles su comida y limpiecitos. Y bien vestido, bien vestido, digo yo. Con eso nos despedimos de excelente tarde.